Es un grupo que está trabajando hace como tres años. Hace dos años montamos la obra del Teatro Macario que hicimos en la comunidad, también con este grupo base, solo que allá fueron más de 90 personas que ya están participando. En esta ocasión, por el proceso de la pandemia, dejamos de trabajar un año, quiero compañeros, y trabajamos en un montaje basado en los comens de los supermachos de Ríos. Desde el próximo año, está basado en lo más cercano que se puede a la esencia de secaritanos turistas. Y en el nombre de todos esos funcionarios corruptos que han pisoteado las leyes de este país. ¿Y qué digo eso? Que todos esos funcionarios públicos que han pisoteado la dignidad de todas estas personas. ¡Miran nombres! ¡No tengan miedo! ¡Hablen! ¡Espéjate, Rosal! ¡Casi nos llevamos ya! ¿Qué no habías pensado en eso? ¿Y en qué? En que cuando quieras nombres, alguien pronuncia el tuyo. Podría serlo el nuevo de Juanjón, el conciario, o paixón, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú estás loco, suegro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese pobre redrojo todavía se frulla con una codija! ¡Ese mundo no tiene pantalones! ¡Ademán! ¡Buenas, señores! ¡Diumlo con la codija! ¡Tenemos que pensar en esos detalles! ¡Ja, ja! ¡Entras! ¡Síguele, por lo que te enseñé! ¡Guerra al contrabando! ¡No más monopolio de los granaderos! ¡Granaderos! ¡Dimenso este! ¡Adelante la reforma agraria! ¡No más latifundios! ¡No más estafas a las maestras! ¡Estafa maestra! ¡Si ni clases hay! ¡Son virtuales! ¡Toda queja! ¡Suscríbete al canal!